Bienvenidos, hola amigos, muchas gracias. Este es nuestro bloque nutricional. Estamos acompañados por la licenciada Kay Flury, nutricionista, para hablar los efectos del verano con respecto a nuestros ojos. Nuestros ojos, aunque no parezca, son bastante resistentes. Hay muchas personas, Kay, que le dan nervios simplemente a abrirse grande el ojito. Aunque no parezca, sí son muy resistentes, pero hay que cuidarlos muy, pero muy bien. Los ojos sufren, especialmente cuando hay cambios bruscos de temperatura. En el verano, no solo es por el cambio de temperatura, el llamado ojo seco, sino también por los efectos de la radiación ultravioleta y la quemadura solar que esto implica. Hay quemadura solar en el ojo. No me sorprende, ¿no? Y más ahora que hay más radiación solar. Sí, y no solamente es la... Entonces, estos casos van a empeorarse y es básico protegerse el ojo. Pantalla. Es correcto, Kay. Y tú sabes que no solo es la quemadura solar, sino es el rebote del rayo solar en la pista, en la vereda, en el mar, en la piscina. O sea, esto reflejo, no solamente es que uno mire el sol, es el reflejo que rebote y que nos cae. Y eso genera un ambiente patológico en el ojo. Y se van destruyendo las partes del ojo. Así se llama y tiene nombre, queratitis actínica. Así se llama. Y por eso es que ahora existe, además, elementos tópicos que son hechos a partir de una sustancia que se llama sucralosa, que es muy bien aceptado por el organismo. No hay, digamos, una sobredosis de esto, que es un lubricante para el ojo porque el ojo tiende a secarse. Nosotros normalmente parpadeamos, ¿qué? Alrededor de 22 veces por minuto. Pero cuando uno está leyendo o está viendo una película, parpadea 10 o 12. Eso nomás... No quiere perderse nada. Esa concentración nada más, ya no seca el ojo. Y hay que tener cuidado especialmente con las actividades que hacemos en verano. Por supuesto. Y a eso sumado el estrés también. Ajá. Porque el estrés también afecta la salud del ojo. Por supuesto, en las secreciones. Cambia la calidad de la lágrima, mira. Esa es una cosa bien importante. Y claro, las actividades que hacemos. Ojo, por ejemplo, la piscina. La piscina tiene cloro. Y hay el cloro a la larga. ¿Quién no ha salido con los ojos rojos de la piscina, por favor? Yo creo que todos, ¿no? Cloro y el mar también, tanta sal. Estamos en la playa, nos va a entrar más arena, ¿no? Entonces, está continuamente más atacado el ojo. Sí. Entonces, también llevar una alimentación importante, una alimentación que ayude a la salud del ojo es muy importante. Y a fabricar buenas lágrimas, tú sabes, que también está hecha de grasa, proteína y agua. Por supuesto. Entonces, es una maravilla el hecho de poder cuidarse. Y acá yo podría rescatar las frutas del verano, ¿no? De todas maneras, ¿no? O sea, un manguito, qué rico, ¿no? Y están deliciosos. Ese color naranja, esos colores rojos y amarillos, es betacaroteno, que nos van a ayudar a proteger la salud del ojo. Pero también, muy importante, hidratarnos y consumir fuentes de colágeno, porque nuestro ojo está hecho de colágeno. Y también se está viendo cómo el colágeno podría ayudarnos a mantener humectado del ojo. De acuerdo. Un consejo más con respecto a los ojitos. Si usted tiene algún problema, le ha cambiado la medida bruscamente, si es que usted no va hace más de un año a un oftalmólogo, súper, súper importante hacerse un chequeo preventivo, porque existen algunas enfermedades, como el glaucoma, eventualmente una catarata, cuando uno es más mayor. La idea es chequearse, porque existen algunas circunstancias que nos pueden llevar a una ceguera, si es que no estamos bien revisados, en una cita rutinaria, para mejorar, de repente, la medida de su visión, sino también su salud ocular. Muchísimas gracias, Kate Lurie. Gracias, queridos amigos. Nosotros vamos con más de nuestro programa. No se vayan. Señora, le tengo una pregunta. ¿Ha notado que de pronto realizar las tareas del hogar le resulta ahora más difícil que antes? ¿O que cuando las hace siente mucho dolor? ¿Ya no puede agacharse como antes, lavar como antes, subir escaleras como antes? ¿O usted, señor, que me ve, ha dejado de jugar sus pichanguitas de los fines de semana porque las rodillas ya no le funcionan? Claro, ese dolor de espalda que parece que lo partiera en dos. Preste atención, porque hoy vamos a conocer cuál podría ser la solución posible y la causa de esos dolores. Y lo mejor de todo, ¿qué puede hacer para aliviarlas? Por supuesto que sí, Tomás. A veces las rutinas diarias que se realizan con facilidad, de pronto se vuelven tediosas y sobre todo causan mucho dolor y esto nos preocupa e inclusive nos deprime. Pero quisiera preguntarte, ¿qué se podrían deber estos dolores, sobre todo en nuestras articulaciones? Yanet, mira, los dolores en cualquier articulación, vamos a ir bajando desde la mandíbula, hombros, muñecas, dedos, la columna, las caderas, las rodillas, tienen que ver muchas veces con inflamación y degeneración de nuestras articulaciones por el paso del tiempo, básicamente. Básicamente, factores como la edad, el sobrepeso, enfermedades como la artrosis, la artritis, pueden hacer que los tejidos que protegen estas uniones que hay entre hueso y hueso van desapareciendo, se van deshaciendo y además se inflaman causando un dolor terrible y estoy seguro que usted entiende porque lo vive día a día, a todas las personas les puede pasar. Recuerde que siempre debe acudir a su médico si empieza a presentar estos dolores. Pero yo sé que la clave para reforzar nuestras articulaciones está en el colágeno, ¿es cierto? Es cierto, por supuesto, Yanet. El colágeno es la proteína más abundante que tenemos en todo nuestro cuerpo y forma principalmente el tejido conectivo, que es decir, el tejido que conecta todas las estructuras de nuestro cuerpo. Cada vez que una de estas partes, incluyendo el movimiento de nuestros huesos, ligamentos, dientes, sufre algún cambio, el tejido conectivo se encarga de repararlo. Pero no solo es ahí, cabellos, uñas, por supuesto nuestras articulaciones. Lo malo es que con el paso de los años, más o menos a partir de los 30 años, comenzamos a producir menos colágeno y el que producimos es de menor calidad. Por eso, si usted desea ponerle punto final a esos dolores articulares que no lo dejan vivir en paz y recuperar la firmeza y losanía, la belleza de la piel, del cabello y las uñas que se han ido perdiendo, necesita incluir en su dieta el colágeno. Hoy, Santa Natura trae el mejor. Por favor, por favor, Janet, cuéntanos cuáles son las increíbles propiedades tradicionales que tiene el colágeno plus de Santa Natura. Claro, Tomás. El colágeno plus Santa Natura es el superalimento hecho a base del colágeno hidrolizado. Ajá. ¿Pero qué significa hidrolizado? El colágeno hidrolizado significa que es mucho más fácilmente absorbido por nuestro cuerpo. Y no solo eso, sino que además sirve de materia prima para que nuestro cuerpo forme nuevo colágeno. Pero hay más. Colágeno plus Santa Natura tiene un increíble color morado. Obtenido de nuestro peruanísimo maíz morado, lo que garantiza su poder antioxidante. La ciencia lo sabe. El color morado significa juventud. Y el maíz morado de colágeno plus ayuda a retrasar la tan temida degeneración celular. Células jóvenes, cuerpo joven con colágeno plus Santa Natura. ¡Qué increíble! Pero recuerden, amigos, que para que el colágeno sea absorbido correctamente, también se necesita de la vitamina C. ¿Qué fuente de vitamina C contiene el colágeno plus de Santa Natura, Janet? La mejor fuente de vitamina C del mundo entero. El fruto con más vitamina C del planeta es peruano y está en colágeno plus. Estoy hablando del camu camu. Ya lo sabes, colágeno hidrolisado de primerísima calidad, unido al poder de superalimentos como son el maíz morado y el camu camu, va a llegar a tu mesa y mejorar tu calidad de vida. Colágeno plus de Santa Natura espera por ti. Sí, increíble, como siempre, Janet. ¿Y qué tienen que hacer las personas que nos están viendo hoy, ahorita, y que quieran obtener el colágeno plus de Santa Natura? Ah, escuchen bien, señora, señor, porque hoy con Santa Natura les traemos una súper promoción. Si llaman ahora mismo a los números que están apareciendo en pantalla y obtienen su tratamiento integral para huesos y articulaciones fuertes, nosotros les regalamos un segundo colágeno plus totalmente gratis. Recuerda, esta promoción es solo para televisión y hasta agotar stock. Estamos esperando por ti y tu llamada. ¡Qué bueno! ¿No soportas más ese dolor de rodilla? ¿Tus manos, dedos y codos ya no se mueven como antes? ¿Y los dolores en el cuello y hombros no te dejan vivir en paz? ¡Alerta! Estás perdiendo el colágeno en tu cuerpo y tus articulaciones están en peligro. A partir de los 30 comenzamos a perder colágeno, lo que ocasiona que nuestras articulaciones se vayan debilitando, causando graves enfermedades como artrosis, artritis y condiciones mucho más dolorosas. Presta atención, tus articulaciones necesitan Colágeno Plus Santa Natura. La combinación perfecta de colágeno hidrolisado tipo 1 con los increíbles efectos antioxidantes del maíz morado y todo el poder de absorción de la fruta con más vitamina C del mundo. ¡El Camu Camu! Así lo garantiza Janet Emanuel. Colágeno Plus de Santa Natura te asegura movilidad en tus articulaciones, que se vaya el dolor, porque la fuerza, la belleza y la energía están en la naturaleza. Están en Colágeno Plus de Santa Natura. ¡Dolores articulares! ¡Nunca más! Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo un mes de colágeno hidrolisado plus gratis. Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo una harina gelatinizada de maca de regalo. ¿Qué esperas? Esta promoción es válida solo para la televisión y hasta agotar stock. Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo un mes de colágeno hidrolisado plus gratis. Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo una harina gelatinizada de maca de regalo. Así que no te la pierdas. ¡Llama ya! Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en esta media hora de nuestro programa. Tenemos una escenografía nueva, una escenografía que queremos compartir con ustedes y además llevar el mensaje de educación en salud, prevención, cultura general, para mantenernos a nosotros y a nuestras familias en el mejor estado de salud posible. Queremos que usted también colabore con nosotros entregando este mensaje a sus amigos y familiares. Nosotros lo que queremos es llevar un mensaje de paz, unidad y siempre con el lema de nuestro canal, optimismo. Nos vemos el día de mañana.